Bueno chavales, pues hola todos y bienvenidos a Golden Sun, digo a Pokémon Black Dark, ¿vale? Vamos a continuar, eh... Y espera tío, vamos a luchar con ésta, a lo mejor lucha Estoy tomando un descanso en este manantial Pero lucha igual Tan, 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 tan... Tan, tan, tan... Tan, tan, tan... Increíble Onix Vamos a meterle aquí un Ascua Tengo 10, eh Espero salir ya de la cueva, please Hasta que rápido No, hasta que rápido no lo mato ni de coña Ascua Ascua Bien, bien Está quemado, está quemado Bien, 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 vale Que... Vale, esta es la música Esto ya es de Pokémon Ruby, por favor Y se vaya a quemar Hombre, pues de victoria También te podría poner La victoria de Golden Zoom, ¿no? Vale, parece que Que ya saldría Espero que tenga Pokémon De tipo planta Por favor Planta Y el puff O sea, ¿qué cojones esto? Que no te haga canto Que me lo mata Placaje Bueno Encanto Tito de defensa Ascua Ya está No No ¿Se ha enamorado? Bonita Pato, que rápido Parecí más rápido Que bonita Vale Y lo mato Perfecto Perfecto Pues A ver Vamos a seguir Por aquí Mira Y aquí hay un Kakuna Hola Kakuna Y hay un 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 Lediva Y un Metapod Si sigues recto Hacia arriba Llegarás a Pueblo Dora Vamos a ver La música Que suena En Pueblo Dora Vale Esto es de Pokémon Esto es de un juego De Pokémon Bueno Pero se le ha dudado En este pasillo Bueno Vamos a ver Que este nos dé el recibimiento Hacia Pueblo Dora Bien ¿Cómo se quita esto? Es sí Vale Bueno ¿Quieres comprar refrescos? Son 100 monedas Cada botella No No tengo ganas De comprar refrescos Vamos a ver Que suena Uff No sé No sé Si esto Es que Esta música Creo que es de Dragon Quest Creo que esta música Es de Dragon Quest Mira Esa parece que es Maya Pero no Se llamará Maya Vamos a hablar con ella Creo que esta música Es de Dragon Quest Pero No estoy seguro Dice Que tranquilo es este pueblo Me quedaría aquí Durante un año Por lo menos Ah no no Ahora está sonando La música de Tale Si Ahora está sonando La música de Tale Me quedaría aquí Durante un año Por lo menos O por cierto Ah Me llamo Emma ¿Quién eres tú? Mi nombre es Akes Y he llegado de pueblo Hace poco Y dime ¿Has visitado la ruta 3? Impresionante ¿No crees? Hace poco Fui a dar un paseo Y se me cayó Un objeto De mi bolso No lo he encontrado La E Esa es con H Pero ya no me importa Si vas a la ruta 0-3 Y lo encuentras Puedes quedártelo Pues Sí, sí Esta parece que es la música de Tale Pidgey Pikachu No tengo la Pokédex O sea Creo que en este juego No me la da nada ¿No? Dice El señor John Vive más arriba No creo que puedas verle Es un hombre ocupado A mi hermana y a mí Nos gusta hacer ciclismo Hoy Hemos ido a dar una vuelta En bici A la ruta 0-3 Pero hay muchos que han tirado Es peligroso Estoy agotada Me falta el aliento Respira Y dice Que duro Es ir en bici A la ruta 0-3 Vale, pues Suena la música de Tale Si hablo con Con esta, ¿no? Como he dicho Con la malla esa Con Emma Se llama Vamos a hablar con toda la gente Porque estoy perdido Y dice El otro día fui a la ruta 3 Y Casi me caigo por el acantilado Que susto Bueno, pues parece que la ruta 3 Es bastante famosa En este pueblo Dice Estoy muy aburrida Vaya rollo La música O sea, la ruta 0-3 Debo de ir O sea Está clarísimo Y dice Eh, has hecho trampa Tenías una carta escondida en la manga No te piques, anda He ganado y punto Claro, chiquilla Ha ganado Tu hermano O lo que sea Este tío es sospechoso, ¿eh? Hola Vale, que deseas Comprar o vender Porque Hola No me interesa nada Nada por ahora ¿Qué cojones es eso? ¿Qué dice? Ese tío está Ese tío está endemoniado Por favor Dice Este pueblo es pequeño Pero tiene muchos turistas Pero suelen venir en invierno Ahora no vienen muchos Vale, ahí está el centro Pokémon Vamos a curar los Pokémon Porque Estamos jodidillos No hay ni Dios ¿Sabes? No hay ni Dios Normalmente los centros Pokémon Están pedados de gente Y aquí no hay ni Dios La puerta se va a ver para arriba Mola Vale, esta debe ser una casa importante Casa de Leo ¿Leo Messi o qué? Aquí viene Messi Dice Hola Akes ¿Cómo cojones me conoces? Eso digo yo ¿Cómo sabes mi nombre? Encima hola sin H Eso digo yo Será un medio o algo de eso Machop Me conoce Messi Dice Deberías hacerle una visita Al señor John Bueno, adiós Messi ¿Qué hay aquí? Ah mira Aquí hay un Rocket No puedes pasar por aquí A ver Es que somos compañeros Somos compañeros Amigos ¿Para qué ponen el salto Si puedo subir igual? Pero ¿Qué cojones es esto tío? Aquí no hay ni Dios Ruta 0-3 Ah mira Este es Gold Parece Que hay un Nidoran Ey Nidoran Vuelve aquí Nidoran Ven Nidoran No es mi puto gas Y se va La biche Esta Es la música Creo que del mapa Global Del juego Del otro día Había unos hombres Cruzando el río Saltando por la roca Bueno Y ahora ¿Qué hay aquí abajo? Bien Un objeto Este parece ser el objeto Que esa chica dice Que se le cayó por aquí Me dijo que podía quedármelo Así que Palabras endemoniadas Esfera roja ¿Por qué Se endemonia mi personaje? Uli Uli que puedo saltar Pero por aquí Pero por aquí también Podría saltar ¿No? Ah no Por aquí Sí Vale Esto me suena mucho A Golden Zoom O sea Estos saltos Y estas cosas Suena mucho No puedo pasar Suena mucho A Golden Zoom O sea El que he hecho El hack Eh Le gusta El juego También Hombre Hola Sí Este tipo de trampa O sea De puzzle De ir saltando Por roca Es muy Golden Zoom Dice Es un desobediente Nidoran Nidoran Vuelve aquí Hombre Y se va No es mi puto casa No Vale Por aquí Uy Aquí hay una base ¿No? Cojones Es que Hay base Más chula Pero Tómalo contigo Ahora Por aquí Se supone Uy Ya la ha cogido Parece Te tengo Eres mi Onidolan No te volverás No te volverás A escapar No te volverás Dice ¿Ese Pokémon es tuyo? No Mi jefe me pidió que lo cuidase Pero no me hace ni caso Por cierto Me llamo Zack Yo soy Aker Eh Yo también estoy cumpliendo Órdenes de mi jefe A veces Es un coñazo Pues sí La verdad Eh ¿Se te dan bien los Pokémon? Sí ¿Por qué lo preguntas? Para que te quedes con este Pokémon Te lo regalo ¿De verdad? ¿Y si no me hace caso? Seguro que sí Venga Si me me haces te lo doy Tú lo has querido Vale Pues combate épico Contra Gol Zack Un Growlithe Joder Aquí todo el mundo Tiene un poco de tipo fuego Qué susto Qué susto Un momento Un momento Chavalillo Que tengo que responder Vale Vale Que era mi madre Era importante Hay que responder Hostia Vamos a atacar ya Está que rápido Un golpe crítico Mordisco Otro crítico No Otro crítico Ya no Espero que no me queme Vale Vale La toque rápido Crítico Poción Qué cabrón Cabrón Esto es trampa Amigo Joder O sea Vale Otra poción Qué hijoputa Vale Tengo que curar Los huevos Tengo que curar O sea A ver A ver A ver A ver A ver Please Por favor No la lia Mamba Ah que tuve repetido Hablar toda la historia Sí Hombre Sí No Mierda Sí Hombre Sí Quita Hombre Sí Hombre Sí Lo voy a repetir Pero rápido Lo voy a repetir Vale Joder Es que Es que Cuántas pociones Ha echado el tío O sea Ha echado muchas Ha hecho trampa El tío Vale Ahora tengo que echar Yo poción Es que la echa Él también Tío O sea Joder Que este tío Un chetado De la vida Ahora va a usar otra ¿No ves? Tengo que echarla yo también Tío O sea Me había fundido Todas las pociones Este gorra Blitz de mierda Vamos Hostia puta Un larvitar Flipado Flipado O sea De tierra No le quito No le quito nada Tío O sea Está clarísimo No le quito Una mierda No le quito Una mierda Tío Me va a matar Hasta a mí Me va a matar Me va a matar Este tío También Espero que no use Poción Si usa poción Si me lo mata Si no A lo mejor Puedo aguantar Estoy jugando así Rápido Porque es que Este combate Ya me está poniendo De los nervios Vámonos Ya está Ya lo hemos matado Quillo Bueno Joder Es que he tenido que jugar Así de rápido Porque es que Los combates así De lento O sea Con esas mecánicas Tan lentas Me ponen De los nervios Y dice No está mal Nada mal Y evoluciona El sindaco Irá Aquilaba Ay señor Vamos a ver Aquilabita Qué guapo Por favor Por eso No me han dado La O sea No me han dejado Cambiar de nombre O sea Ponerle un mote Al Al Pokémon Bien ¿A qué es? Me has ganado Aquí tu premio Este Nidoran Es tuyo Bueno Espero que me haga caso Seguro Confía en ello Bueno Tengo que Me tengo que ir Que tenga suerte Con tu nuevo Pokémon Wow Increíble Un Nidoran Eh Tiene un objeto Vamos a ver Qué objeto tiene Equipado Una flecha venenosa Bueno Maricioso Picotazo Picotazo Tengo un Nidoran Macho Creo que voy a volver Al pueblo Vamos a hacer picotazo A ver si me hace caso Bueno pues Parece que sí Me hace caso Vamos a volver Al pueblo Rápidamente Que quiero curar Para Para estar Llenos de vida De vitalidad ¿Cómo coño Salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? Please Vámonos por aquí Y ya salimos Al pueblo Rápidamente Para curarnos No sé Pueblo Dora No sé si tengo que ir Por aquí o no O sea ¿Por aquí a dónde se va? Ah Joder Hostia Casa del señor John Ah vale Me han dicho que vaya a la casa del señor John Así que vamos a ir ahora Vamos a hacer una visitilla al señor John Que seguro que él se muere también de ganas por vernos Y vamos para allá Vamos a ir a la casa de ese tío Bueno ese tío Ese hombre A ver qué nos cuenta A ver qué nos dice Tiene un barquito y todo Qué chulo La puerta está cerrada Ah amigo ¿Y aquí qué hay? Jardín Pokémon Son Pokémon heridos Que llevé a mi recinto Para curarlo Firmado el señor John Qué bueno que es el tío Bueno pues vamos a ir por aquí Porque seguramente Si continuamos Puede que nos lo encontremos Y todo O sea Es que me juego todo Vamos por aquí Me juego el Nidoran Ya estuve el Nidoran Bueno el Nidoran Sublución Nido King Es bastante buena Yo prefiero Nido Queen En realidad Prefiero a Nido Queen Pero 100% O sea Pero bueno si me gana Nidoran Macho Bueno Está bien también Vamos a poner ahí El picotazo Hacerlo rápido Hostia me lo mata Tío Defensa andamos Flojillo Vamos a hacer La estrategia De ir cambiando Para Para ir más rápido Squad Quemado Asquad Hostia puta tío Vamos a ir rápido Bueno Fuera Vamos por aquí Hay un Karateka Pero ya estoy jodido De vida Por favor Vamos a ir por aquí Que estoy bastante Jodidísimo De vida Un Mari No sé Por donde hay que ir Aquí no hay nadie Tío Aquí no hay nada Ah vale Si si hay Si hay un camino Por ahí El que no nos vea Este señor Vamos Tanan Tan Tan Tanan Vamos a huir Porque es que Pillamos No tengo ganas De volver De nuevo a base O sea A base Oye Eso es un suelo ¿No? Oh menuda cascada No alcanzo a ver El final Es enorme Si me quedo por aquí La corriente me arrastrará Hasta el acantilado Pues mejor No nos asomo mucho No vayamos a tener Una desgracia Ahora Eh Un Caramelo raro Bueno Siempre viene bien Vale pues Esto que coño Antena Reventado perdido Bueno Seguimos Aquí hay una base Parece Rápido Que no escape Oye pues Yo tengo los pokémons Reventados O sea No puedo luchar Dice Mierda Si no se ha escapado Ah que Podrías haberle parado O hacer algo Me empujo de repente Y se fue muy rápido Además ¿Quién coño es ese? Pasa adentro Y te lo explicaré Esta es nuestra base Oh mira Casa de reunión Aquí está el profesor Dice Bueno Locus Joder O sea Le voy a llamar siempre el profesor ¿Vale? Dice Ah que es el jefe Giovanni Te espera arriba En la sala de reuniones Hombre Espérate A ver si este tío Me lo cura Porque es que tengo Los pokémons reventados El jefe está En una importante reunión Que me está esperando a mí ¿No? Hombre Está ahí gol ¿No? O sea Zack Joder O sea Los nombres estos Les llamaré Como Como lo he conocido Y ya está Dice Y esa es tu misión Espero que no me falles Sabes que no falles Que no te fallaré Viejo Nos conocemos bien Eso espero Nos jugamos mucho En esta misión Vaya vaya Si es Ake ¿Qué significa esto viejo? Ake también trabaja Para el equipo Black Lo que pasa Es que es un miembro Más reciente ¿De qué os conocéis? Nos conocimos antes En la ruta 3 Estaba persiguiendo No sé si Debería decir Lo del pokémon Estaba persiguiendo El Nidoran Que me diste jefe No me hacía Caso de nada O sea Nada de caso Supone Así que Se lo di a Ake Pues No sabía que Zack También Trabajaba para vosotros Zack es un miembro De élite Del equipo Black En otras palabras Es una de las manos De mis manos derechas Bueno Está bien Jefe Si me vas a explicar Ahora Quien era el tío ese Que se fue corriendo Dice Es uno de los 7 guardianes Su nombre es John Pero todos Lo llaman señor John Creo haber oído Hablar de él En el pueblo Saberes con H y B Sé donde vive Pero su puerta Está cerrada Lo sabemos Pero hay otra forma De entrar Hay una casa O sea Eso lo dice Giovanni Hay una casa en el pueblo Que tiene acceso a un túnel Ese túnel lleva directo A la parte trasera de la casa En otras palabras Lleva directo Hacia su escondite Si Imagino que ahora Es mi turno Deberás encontrarle Y quitarle su medalla Es fuerte Así que no te confíes Nos volveremos a ver pronto Ake Esperemos que traigan la medalla Vale Pues vamos a ir al pueblo Rápidamente Pasando de todos los entrenadores No puedo ir de una manera Más rápida Es que Guau Volver por este puto sitio Es muy largo Por favor Vamos por aquí Vamos a evitar A ese entrenador No tengo No me hace ilusión Luchar contra él Ahora mismo Uuuu Me la ha jugado Tal vez luche Con ellos En otro momento Pero por ahora no Vamos a ir por aquí Mira un Ekans Huimos Estamos huyendo mucho Pero es que tenemos Los Pokémon reventados Podría hacer la táctica De suicidarme Y Y volver Pero no Eso no es bueno Eso es hacer trampas Y no quiero Bueno pues ya hemos llegado Al pueblo Vamos a cuidar A los Pokémon Chavales Y bueno Vamos a ir dejando Ya el episodio Este por aquí Y bueno Pues eso Si os ha gustado Dadle like Comentar y compartir El vídeo Se agradece Y suscribiros Para más Un saludo a todos Y adiós Y ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.